Bueno, y es que probablemente usted ha escuchado hablar que un familiar o un amigo presenta divertículos y no tiene claro en qué consisten. ¿Cómo se forman y qué problemas pueden ocasionar en la salud? Para aclararnos todas esas dudas, nos acompaña la doctora Alba Zúñiga, ella es cirujana general. Muy buen día, doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Feliz viernes también para usted. Sí, gracias. Bueno, doctora, también quiero recordarles, como les dijo Randall, que pueden hacer sus consultas para aprovechar la visita de la doctora hoy. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son dilataciones o saquitos que se hacen en el colon entre las capas musculares y otras capas más débiles. Se van haciendo con la edad, son más frecuentes del lado izquierdo del colon, sobre todo en nuestra población, también podemos encontrar los del lado derecho. ¿Y eso se debe a qué, doctora, que es más frecuente del lado izquierdo? Bueno, el envejecimiento, el adelgazamiento de las capas y el aumento de la presión dentro del colon, sobre todo en personas con estreñimiento, va haciendo que se vayan formando esos saquitos. Vamos a ir viendo también unas fotografías para que nos quede muchísimo más claro, ¿verdad? Y poder entender y usted nos vaya explicando. Exacto. Usualmente la parte del colon no tiene esas protuberancias o esas zonas que se salen hacia afuera. Eso corresponde a los divertículos. Entonces, entre las capas se va dilatando y se sale. Es como un globito que se estira de la misma capa. No es tejido nuevo, es el mismo tejido de la pared del intestino que se dilata hacia afuera. ¿Y por qué se forman, doctora? Por el aumento de la presión, por el envejecimiento, por ciertos hábitos alimenticios. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Todas las personas, conforme envejecemos, vamos a la mayoría, es decir, después de los 50, 60 años, la mitad de la población tiene divertículos. Usted mencionaba ahora el estreñimiento. ¿Las personas que padecen frecuentemente de esto pueden...? Pueden peorar o puede favorecer la formación de los divertículos. ¿Qué síntomas provoca? Usualmente ninguno, digamos, es un hallazgo que aparece en una colonoscopía, sobre todo después de los 40 años se van haciendo más frecuentes y por lo general no van a provocar ninguna molestia. Vamos a ir viendo esos síntomas que la doctora menciona, por ejemplo, el dolor abdominal, náuseas, vómitos. Cuando, en un porcentaje más bajo de la población, cuando los divertículos se inflaman o se infectan, sí van a provocar síntomas. Síntomas como dolor abdominal en la región inferior izquierda del abdomen, usualmente, que es un dolor que persiste, ¿verdad? Entonces la persona puede además tener fiebre, experimentar náuseas o deseos de vomitar, pueden no canalizar gases o tener una obstrucción intestinal, ¿verdad? Entonces se empieza a no poder defecar durante el periodo en que está con dolor y en algunas otras ocasiones el síntoma es el sangrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? El envejecimiento, ¿verdad? Bueno, las dietas cargadas de grasa y bajas en fibra, el fumado, la obesidad, el uso de ciertos medicamentos, los esteroides en forma crónica, estos pacientes que tienen trasplantes o enfermedades como lupus que suelen usar estos medicamentos, el uso de antiinflamatorios no esteroideos también por tiempo prolongado puede favorecer la formación de divertículos. ¿La falta de ejercicio también? También, el ejercicio favorece buenos hábitos, evita el estreñimiento y contrarresta la posibilidad de formar divertículos. Hay que tener cuidado también con la dieta, que sea balanceada. Ajá, sobre todo que tenga fibra y sobre todo fibra natural más allá de tomar suplementos de fibra, sí. Ahora, usted mencionaba, doctora, que al inicio no se percibe, no se sienten síntomas, sino hasta que esté avanzado. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber que tenemos divertículos? No, en realidad hay un porcentaje muy alto de la población que va a tener divertículos y nunca en su vida van a desarrollar síntomas. Ajá. 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 Pero sí tenemos este 10% que se les van a inflamar o se les van a infectar y que son estos que empiezan a tener este dolor. Ajá. Que puede ser tan intenso que me lleva a un servicio de emergencias, o puede ser moderado, puede ser un único episodio en la vida o pueden ser episodios que van a estar repitiendo. ¿Sólo cuando están inflamados se percibe el dolor? Ajá. Solo cuando están inflamados. Ajá. Ajá. Usualmente no provocan síntomas. ¿Hay alimentos que se deben evitar cuando la persona tiene divertículos? Bueno, evitar siempre las carnes rojas con mucha frecuencia, pero sobre todo es más bien contrarrestarlo consumiendo fibra. Ahora, ¿es lo mismo un divertículo que un pólipo? No, son cosas diferentes. Ajá. Como vimos en la imagen, el divertículo crece hacia afuera de la pared del colon y es parte de la misma pared del colon. El pólipo crece hacia adentro del colon, ¿verdad? Está hacia por donde pasan las heces, por donde pasa el material intestinal y está formado de células de la pared del colon que podrían inclusive malignizar. Entonces, el tratamiento de los pólipos es diferente, se identifican durante las colonoscopías y esto sí hay que resecarlos y estar vigilando que no vuelvan a aparecer o que no cambien. ¿Qué pasa cuando se inflaman los divertículos? Vamos a tener dolor, ¿verdad? Que puede ser, como dijimos, leve. Entonces, hablamos de una diverticulitis no complicada, pero este dolor puede ser intenso y asociarse a otras complicaciones, como que se forme un absceso dentro del abdomen o que inclusive se perfore y se convierte en una peritonitis. Entonces, pueden formarse fístulas, que son comunicaciones, el mismo proceso inflamatorio se adhiere a la vejiga, a la vagina, a otros órganos internos y llega a comunicarse y eso sería una fístula. Doctora, si una persona quiere saber si lo tiene porque no presenta síntomas, ¿qué examen se debería hacer? Usualmente en las colonoscopías aparecen los divertículos. Es importante después de los 50 años que las personas se realicen una colonoscopía, sobre todo para el tamizaje y la prevención del cáncer de colon. Entonces, usualmente ahí van a aparecer los divertículos. Si yo tengo divertículos en una colonoscopía, pues no debería tener que preocuparme porque lo más probable es que no vaya a tener dolor ni síntomas, ¿verdad? Pero sí puedo tomar las precauciones de hacer ejercicio, tener una dieta alta en fibra, evitar subir de peso para evitar complicaciones también. Le pregunta Sara Montero, ¿el divertículo de Mekel es este mismo? El divertículo de Mekel es otro divertículo único que aparece en el intestino delgado, ¿verdad? Que puede dar unos síntomas diferentes como dolor, sangrado y que en ocasiones hay que operarlo. Ok. Olga Grisel Barrera le consulta. Mi nombre es Olga, tengo una niña de 14 años y siempre tiene dolor de estómago del lado izquierdo. La he llevado al médico y dicen no tener nada. Ella siempre tiene sensación de vómito, pero da bien al cuerpo. Quisiera saber si eso puede ser divertículo. El dolor de los divertículos, bueno, primero son muy infrecuentes en la población joven, ¿verdad? Ellos suelen ir apareciendo después de los 40 años. Entonces la posibilidad ya es más baja y el dolor usualmente es un dolor agudo, ¿verdad? Como intenso que persiste por horas o por días y no es un dolor que viene y va, ¿verdad? Entonces habría que caracterizar bien el dolor. Probablemente no sea esa la causa, pero sí hay que estudiarla. Hablemos de las complicaciones. Ok. Entonces tenemos que se forme un absceso, ¿verdad? O que se forme una peritonitis, ya lo que implica una cirugía de emergencias en la mayoría de los casos. Tenemos la formación de la fístula que ya hablamos, que es una comunicación entre dos órganos que también hay que resolverla de manera quirúrgica. Y también muchas veces la inflamación es tanta que impide el paso del tránsito intestinal normal y puede ser que requiera una cirugía en ese momento o medidas especiales por varios días para restablecer el tránsito intestinal. ¿Cómo es esa cirugía, doctora? La cirugía consiste, bueno, tenemos dos escenarios. Uno puede ser en emergencias y otro puede ser cuando ya el paciente lo que experimenta es dolor a repetición. En el escenario de emergencias usualmente es resecar o quitar la parte afectada, ¿verdad? Ya sea restableciendo la continuidad del intestino o formando una colostomía o una ostomía. Eso va a depender de las condiciones del paciente en ese momento, de la severidad del caso, del grado de contaminación que tenga. Y por otro lado tenemos el escenario de pacientes que tuvieron un episodio de dolor que tal vez no fue complicado, se alivió con medicamentos, con analgésicos, antibióticos y a los meses vuelve a repetir el dolor y a otro tiempo después vuelve a repetir el dolor y esto empieza a afectar su calidad de vida. Entonces, en esos casos uno puede considerar hacer una cirugía programada para resecar, igual que en emergencias, el segmento afectado, pero en otras condiciones, ¿verdad? Ya ese caso se valora individualmente con el paciente, se analizan sus enfermedades de fondo, la severidad de los casos que ha tenido, qué tanto le afecta la calidad de vida. ¿Y la recuperación? La recuperación es buena, es un poco lenta, ¿verdad? Puede ser la cirugía laparoscópica o abierta dependiendo las circunstancias y ahí podemos tener un tiempo de recuperación más prolongado, pero usualmente el paciente se restablece y tiene una vida normal. Cintia Torres le consulta, a mi abuela la operaron en septiembre del año pasado, esta semana que pasó ella estuvo internada por lo mismo con sangrado y dolor, ¿cabe la posibilidad de volver a operar? ¿Se puede volver a hacer? Se pueden volver a molestar, digamos, sí, porque usualmente no se resecan todos los divertículos, no está indicado hacerlo de esa forma. Entonces, en una minoría de casos podrían repetir los episodios a pesar de que el paciente ya esté operado. ¿Esta cirugía es laparoscópica? Puede ser laparoscópica, sobre todo en los casos que son programados y no son en escenarios de emergencias o puede ser la cirugía convencional y abierta, ya eso depende del momento. ¿Cómo es esta? Eso es una herida más grande y ahí se quita el segmento del colon y la otra sería la mínimamente invasiva, donde por algunos huecos, huequitos pequeños, se manipula y se quita el colon y se restablece su continuidad. Dice Duda Güero, no sé si soy celíaca, pero tengo los síntomas, me quitaron hace un año dos pólipos en el intestino grueso y tengo demasiado sangrado, dolor de estómago a cada rato. ¿Qué le recomiendo? Ok, bueno, los pólipos eran algo diferente, que ya los resecaron, ya estaría resuelto, sin embargo, dependiendo del tamaño y las características, va a tener que repetir la colonoscopía con cierta frecuencia. Con respecto a si es celíaca, pues hay estudios especiales para determinar si tiene este problema y si en la colonoscopía no vieron divertículos es porque no los tiene. Le pregunta también, Marcia Esquivel, mi compañero tiene mucho dolor en el lado izquierdo, se le va hasta un costado de la espalda, es como crónico y a veces defeca con sangre. Ajá, en ese caso estaría recomendado hacer una colonoscopía, podríamos tener divertículos o alguna otra patología ahí que le esté afectando. El defecar con sangre siempre es un signo de alarma, exacto, entonces hay que ponerle atención. ¿Qué le recomienda a él? Que se haga una colonoscopía. Sí, perfecto. Carla Alvarado dice, padezco de diverticulitis desde hace cuatro años, soy una mujer de 46 años, en ocasiones padezco de fuertes dolores abdominales en el lado izquierdo y me da mucho dolor en mi pierna izquierda, todo depende de lo que coma en el día. ¿Podría dar opciones de dieta para seguir en estos casos? ¿Esos dolores se pueden extender? Bueno, pueden referirse, o sea, el dolor irrita ciertas zonas que pueden referirse, puede uno sentirlo hacia la pierna, podría ser el caso, podría ser algo aparte. En este caso, bueno, los hábitos de vida saludables siempre le van a ayudar a hacer un poco de ejercicio, bastante líquido, evitar el estreñimiento, comer fibra, evitar carnes rojas más de dos veces por semana, le va a ayudar. Y si los episodios son muy repetitivos, pues consultar al médico a ver qué opciones hay para el caso ya en específico de ella. Dice Pamela Díaz, desde julio del 2021 tengo dolor en el abdomen del lado izquierdo, he ido a Levi's y me dicen que podría ser divertículos, pero he pedido que me hagan una colonoscopía y me dicen que no porque no tengo sangrado en las heces. He estado estreñida, pero no sé si esos serán divertículos o no. Este, bueno, el estreñimiento podría ser crónico y podría ser por diferentes causas y sí podría tener divertículos, solo que si la forma correcta de diagnosticarlos es con la colonoscopía, podría en generales sangrado solamente o dolor o ambos síntomas. Esteban Araya, tengo un familiar de 60 años de edad y tiene como 5 años de haber sido diagnosticado con divertículos, actualmente tiene 2 años de tomar todos los días pastillas de alivio compuesto. Ahora también nos comenta un poquito de eso, ya que si no las toma pasa con mucho dolor, ¿cómo saber si se debe operar o no? Ok, el uso de medicamentos crónicos no está bien, ¿verdad? Sobre todo porque nos pueden mascarar un cuadro y en el caso de diverticulitis puede favorecer que hayan complicaciones, entonces por ahí evitarlo. Este, si el dolor es repetitivo, si cumple con las características a la hora de que uno lo examina de que es por los divertículos, uno va a sobrepesar los riesgos y beneficios de ese paciente para ver si es recomendable operarlo y tratar de disminuir las molestias y que recupere su calidad de vida. Perfecto, dice Marcela Brenes, buen día, saludos desde Valle de Orozi. Mi abuelita tiene 89 años, tiene divertículos, ha sangrado mucho, ahorita está un poco controlada, pero con el estreñimiento habrá algo que ella pueda tomar para que al ir al baño no tenga que empujar y hacer tanta fuerza, porque por su edad no la pueden operar. Aparte, ella es cardiópata y es un riesgo. Me imagino que tiene muchas comorbilidades asociadas y es riesgosa la cirugía. Un poquito de ejercicio, un poquito de caminar, verá, acompañarla, mucho líquido, podemos usar suplementos de fibra siempre acompañados de mucho líquido y fibra natural de los alimentos que consumimos, vegetales, frutas, eso le puede ayudar. Doctora, ¿se puede heredar? Hay un componente hereditario, sí. O sea, que si en mi familia hay gente con divertículos, lo más probable es que yo los pueda desarrollar. Bueno, y eso puede ser una alerta también para uno y empezar a cuidarse de temprana edad. Claro, y también es importante saber que si los tengo, ¿verdad? O sea, es importante saber que los tengo, porque en el episodio de dolor puedo saber que podría ser esa la causa de las molestias. Y también si aparecen dentro de una colonoscopía, tampoco sobrepreocuparme, porque en la mayoría de los casos no me van a generar problemas. Jacqueline Calderón, ¿qué es enfermedad diverticular pancolónica? Eso quiere decir que en todo el colon hay divertículos. Lo más frecuente en nuestra población es que sean del lado izquierdo únicamente, pero cuando hay en todo el colon llaman enfermedad pancolónica. También usted mencionaba que algunos medicamentos pueden provocar divertículos. Pueden favorecer la aparición. Los esteroides, ¿verdad? Que son los que usan los pacientes trasplantados, los pacientes que tienen lupus o ciertos tipos de enfermedades que los usan crónicamente. Las pastillas, los antiinflamatorios no esteroideos que tomamos muchas veces para el dolor, inclusive la aspirina, pueden favorecer la presencia de diverticulitis y de episodios de inflamación. Nicolás Murillo, hay bastantes preguntas, doctora. Y fue operado, dice, fue operado de un divertículo inflamado con dolor grave en el 2011. Hoy en día a veces siento dolores similares por cortos lapsos de tiempo. ¿Podrían ser otra vez divertículos? Podría ser que sí, que repita los episodios de dolor. Eso no necesariamente quiere decir que hay que operarlo, digamos. Hay episodios que uno les da un manejo conservador, ¿verdad? Que no necesariamente requieren cirugía, sino analgésicos, antibióticos. Dice Fabiola Guillén, mi abuela tiene esto, le apareció en la colonoscopía y tiene diarreas frecuentes desde hace dos años. ¿Qué podría hacer? Ella tiene 85 años. Ok, las diarreas no son por los divertículos, son situaciones aparte, entonces habría que estudiar por qué las diarreas tan frecuentes. Ok, Michelle Gaitán, tengo un niño de cuatro años, él come normalmente o ingiere algún alimento e inmediatamente va para el baño porque le da dolor de estómago. ¿Qué podrá hacer eso siendo un niño tan pequeño? Este, pueden ser muchas causas. ¿No es frecuente en los niños esto? No es frecuente en los niños. Hay niños que tienen, pues sí, divertículos, pero no es lo usual. Y una causa de dolor tan inespecífica, ¿verdad? Es mejor estudiarla. Le pregunto a Andrea Arguedas, mi hijo lo operaron de emergencia al uno y siete meses, será un año y siete meses, del divertículo de Mechier. Siempre que lo llevaba al hospital decían que era un virus. Bueno, no necesariamente estuvieron equivocados o así, pudo haber tenido dos cosas diferentes. El divertículo de Mechier puede dar un dolor similar a una apendicitis, es un divertículo único y cuando se inflama y molesta, pues la cirugía lo que hace es resecar el divertículo. Entonces ya estaría resuelto el problema de él. Doctora, a manera de repaso, volvamos a mencionar cómo se forman estos divertículos. Sí, tenemos diferentes capas en la pared del colon, tenemos capas musculares y entre ellas hay capas más débiles de tejido. Con el aumento de la presión, con el envejecimiento, se van haciendo dilataciones en esas capitas. Entonces se vuelven más débiles y se forman como burbujitas o globitos de ese tejido. Esos son los divertículos. Suelen aparecer del lado izquierdo, pueden haber del lado derecho o como me dijiste en la consulta, pueden haber en todo el colon. Lo más probable es que no generen ningún síntoma, pero un pequeño porcentaje van a generar dolor y molestias. Bueno, hay divertículos del lado derecho, no es lo más frecuente, pero pueden existir y podrían generar molestias, aunque estos suelen sangrar más que inflamarse. Entonces, podría ser que esté repitiendo episodios de diverticulitis, igual que el otro paciente que nos preguntó. Y no necesariamente habría que operarle en este caso, sino ir valorando cómo se comporta, qué tanto afecta a su estilo de vida, qué tan severos son los episodios. Usualmente el primer episodio es el más severo, ¿verdad? Entonces ya los segundos son similares o menos fuertes que el primer episodio. ¿Le quieren hacer una consulta en video? Vamos a ver. Ok. Buenos días. Mi consulta es para la doctora. Mi mamá hace cinco años le diagnosticaron divertículos, pero nunca la pusieron en control. De un tiempo para acá ella viene con mucho dolor y ella no quiere comer porque cree que todo lo que se come le perjudica los divertículos. Ha bajado mucho de peso y no sabemos qué darle para el dolor que es tan insoportable. Ella es un adulto mayor y tiene 74 años. Quisiéramos saber qué podemos hacer en ese caso. Muchísimas gracias por su consulta. Qué importante, doctora, porque ya llegan a tenerle hasta miedo a comer algo. Claro. Vamos a ver. La diverticulosis es la simple presencia de divertículos. Si ya hemos tenido un episodio de inflamación, vamos a hablar de diverticulitis. Entonces habría que ver bien si el dolor que esta paciente está sintiendo es por los divertículos o por otra razón. Porque aquí ella nos agrega el síntoma de que está perdiendo peso la paciente, ¿verdad? Entonces eso ya llama la atención a que sería bueno. El diagnóstico fue hace cinco años, volverla a estudiar, repetir la colonoscopía, a ver si no hay alguna otra cosa asociada. Porque no cae como en el cuadro clínico típico de una diverticulitis, que es un dolor agudo que dura unos días y desaparece. Este parece ser un dolor a diario asociado a pérdida de peso. Entonces ahí sí que ponerle una atención diferente y estudiar a la señora nuevamente a ver si es por los divertículos o por otra razón. Y también hay algo importante en esto. Si yo tuve un episodio de diverticulitis o inflamación, es importante que semanas después me haga una colonoscopía para revisar cómo va ese proceso. Doctora, ¿sus últimas recomendaciones para todas las personas que están viendo esta entrevista y tal vez estén pensando en quién pueden estar pasando o atravesando por esto? Ok. Lo más probable, ¿verdad? La mitad de nosotros, si llegamos a los 50 años, vamos a tener divertículos. Entonces la recomendación universal que funciona para muchas cosas, estilos de vida saludables, no fumar, mantener un peso adecuado, una dieta alta en fibra, suficiente líquido, hacer ejercicio. Pero eso nos va a evitar o a disminuir las posibilidades de desarrollar los divertículos. Si encontramos en el resultado de la colonoscopía diverticulosis, o sea, la presencia de divertículos, pues no hay que preocuparnos porque lo más probable no me generen síntomas. Y si ya empiezo a experimentar dolor en el lado izquierdo, si es intenso, pues consultar emergencias y si son dolores a repetición, ponerme en el control para ver cuál es el tratamiento que me corresponde. ¿La colonoscopía la podemos hacer, qué dice usted, una vez al año para estar descartando? No, pues no, como no es algo que genere síntomas ni vaya a malignizar, no es necesario como ir a buscarlos, ¿verdad? Si aparecen en mi colonoscopía de control o en mi colonoscopía por alguna otra razón, está bien, digamos, sé que los tengo, pero no es algo que tenga que ir a buscar. Muchísimas gracias, doctora, por aclararnos todas estas dudas. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Ella es la cirujana general Alba Zúñiga. Usted la puede localizar al WhatsApp 89546238 o también por medio de su Instagram, Doctora Zupe, y en el Facebook como Doctora Alba Zúñiga. Correcto. Correcto, muchas gracias. Gracias, doctora, que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. Gracias.